¿Qué es la Biblioteca Universitaria? Sino que a través de él nos va a hacer llegar a su experiencia y a su conocimiento Y si a eso unimos que el libro lo va a presentar Antonio Ramos Gordillo Profesor de nuestra universidad y también amigo Pues mejor ceremonia y mejor maestro de ceremonias que él y Dene no tiene Así que yo espero que disfruten de esta actividad, seguro que la haremos Y a veces doy la palabra Antonio Muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas Precisamente por venir a acompañar a Irene Hernández, a mi amiga Irene a la presentación de su libro Yo creo que Irene me ha invitado porque sabe que yo el 51% soy femenino Claro, cuando me he dado cuenta de la gente que venía Pues mire, quitando a los amigos de la biblioteca Veo que me parece a mí que estoy en el sitio indicado Y además alegre de estar hasta que empiece a leer Entonces cuando Irene me dice si le acompañaba pues fue en un momento poco crítico para mí Entonces yo voy a leer lo que he escrito porque en el fondo Los caminos a veces se encuentran determinados postes para uno tomar el líquido que le corresponde y poder seguir caminando Yo conozco a Irene desde hace ya un tiempo largo Aunque lo de largo se ha ido en el tiempo Hablaba con ella dos años Y se ha ido tan rápido que me di cuenta que hace tanto tiempo que yo diría que fue ayer Porque al final nos encontramos ayer cuando ella entraba de oficial en el servicio de deporte Y mi relación con el deporte es desde que nací Y yo creo que no jugando pero sí caminando me encontraba en ese espacio Y lo bueno es que sí llegando hasta hoy Porque ustedes saben que hoy en día las relaciones son tan fugaces Que el tiempo de la prisa hace que perdamos las relaciones humanas Y cuando tengo una suerte de ser de pueblo Y en mi pueblo sigo saliendo a la calle Y cuando sigo saliendo a la calle sigo saludando a la gente A veces esos espacios se pierden Y conducen a dificultades de relaciones humanas Nuestra amistad surgió justo en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte En los principios de la inauguración del edificio Cuando nos fuimos de aquí de los barracones y subimos a Tafía Además, Irene que siempre ha sido una mujer fuerte Era oficial en el servicio del deporte Era oficial y cuando era oficial yo creo que era oficial en mando Entonces, pero ese mando siempre lo ha tenido ella Posteriormente luego nos encontramos en la biblioteca Que al final fue el principio En la biblioteca de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Yo iba allí por mi curiosidad a buscar cosas Y allí pues conversaba con Irene Así que como siempre en eso del ir y del venir Con nuestras ganas de hablar La derrotó ¿Verdad que sí, Irene? Porque Irene no le gusta hablar Entonces, fuimos generando confianza y conversaciones Y esto me gusta leerlo tal cual Confianza y conversaciones que podían versar sobre cuestiones de amplio ámbito Allí supe que era la mejor modelo de su hija En ese modulado del pelo Ese que nos da tanta identidad Incluso en algún momento llegué a ofrecer mi cabeza Por supuesto No para que me la cortara Exclusivamente si para la evaluación académica precisaba de un modelo Más bien de una cabeza con pelo Ahora ya en el tiempo me sonrío con la alegría de lo conversado En ese devenir del tiempo por una u otra cuestión Coincidíamos en diferentes espacios Por esa relación de yo impartir docencia en diferentes campos Lo cual me hace más atractiva la cuestión Pues yo encontré siempre dando respuesta a Irene En el ámbito en el que yo me muevo En el ámbito de la salud y el movimiento Ella me preguntaba y yo le respondía Y ustedes saben que me preguntaba y le respondía Porque además le tenía que responder Porque ya en eso de oficial, repito, ella lo comentaba Justo por ese movimiento fue allá casi finalizando el mes de julio En ese momento yo me estaba preparando porque tenía que operar a mi hija De una situación que en ese momento ocurrió Pues Irene salía yo del aparcamiento No de impartir docencia porque en julio ya se había acabado la docencia Salía del garaje y Irene pues a esa hora en que uno busca la alegría Y la alegría a esa hora es comer Entonces partiendo de ese principio iba con prisa porque tenía que trasladarme hasta el hospital Irene me levanta la mano y me para Y yo me paré el momento Y yo digo tengo prisa Y entonces dice pero es que quiero hablar contigo Digo bueno pues hablamos esta tarde Yo mi alegría era que no me llamara Pero desgraciadamente ella es una persona de palabra Y me llamó, me llamó por la tarde Y yo decía seguro que se olvidó Pero no, la jodía No, no se olvidó Así que pues en eso conversamos Y me dijo que lo de siempre Comenzamos a hablar de lo finito y de lo infinito De lo humano y de lo divino Me pregunta cosas y yo le pregunto cosas Porque la suerte que tenemos es que nos vemos muchas veces tomando el café Le saludo ahí tomando el café Entonces me dice Antonio voy a presentar un libro Y me gustaría que me acompañaras en la presentación Yo le dije Después de oírla hice una pausa Y no lo niego A continuación intenté trastocar la conversación Y al mismo tiempo disuadirla Disuadirla le dije Un instante que fue muy dubitativo Y sin pensármelo mucho le comenté Pero Irene, tú que eres biblioteca Que sabes quién está cerca de la palabra Y vive día tras día con ella ¿Cómo te acercas a mí? Que no es mi campo de acción Aunque me guste conversar Tú sabes que si hay que resolver consultas de salud Para ello estoy casi las 24 horas del día Pero acompañarte en la mesa mujer Yo voy a la presentación Tú tranquila Yo voy a la presentación Si tú conoces a él Nada Que solo cuando me vio un tanto dubitativo Y algo descolocado Me tira un buen salvavidas Y me dice Bueno Antonio Si no quisieras O te genera ansiedad Entonces tampoco quiero que eso termine Generándote un problema Así que tranquilo No te preocupes Mentirosa Lo peor Lo peor Lo peor es que exactamente Ella sabía lo que me tenía que decir Y me dijo lo que yo no quería oír Y cuando me dijo lo que yo no quería oír Y ella me dijo lo que quería decir Pues yo le dije Vale Irene Cuando nos vemos Irene ¿Dónde va a cerrar la fecha? En ese momento no había fecha La fecha sería avanzando octubre Digo bueno pues tú me lo dices Y avanzando octubre Cerramos la cuestión Y así que yo estoy contigo Así que plantando Y planteando toda esa cuestión Yo siempre reconozco Que en mi época juvenil El día que el profe Daba la asignatura de decir que no Yo no fui a clase Y entonces tampoco le podía decir que no A mi amiga Irene Así que aquí me veo A tu lado y hablando En ese hablar Tomando parte de tu prólogo Incluso casi me vi en la misma respuesta Para poder sonreír Como comienzo Lo tomo y lo hago mía Cuando me explicaron las reglas del juego Me parecieron apasionantes En ese momento Fui incapaz de ver La gravedad de la decisión Que iba a tomar Y las consecuencias tan amargas Que provocaría Bueno No será No será para tarde Y aquí me encuentro Al lado de mi amiga Irene Intentando hablar De un ser de luz en el amor Menos mal Que Irene indica en sus notas El objetivo principal El objetivo principal de esta obra Es que a cualquier persona Que se acerque por primera vez Al camino de la búsqueda interior Le parezca posible Se sienta acompañado Y comprendido Así que en esa dualidad Decidí Acompañar a Irene Hacer un largo recorrido En todas esas vidas vividas A lo largo del tiempo No crean que me fue fácil El recorrido Leía y releía Para saber dónde Y con quién estaba Y luego intentar Mi traslado imaginario A quien viajaba Por los distintos espacios Y lugares Y por tantas vidas Primero A caminar Por un espacio Que siempre soñé Que era el Atlántico De la que tantas cosas He escuchado Otras tantas he leído Pero especialmente Tanta curiosidad Siempre despertó en mí Mucho más cuando en ella Se busca el valor ético De las acciones El recorrido En esa vida Fue amplio y distante No hay diferencia Ni distancia que lo genera Por eso En determinados momentos Cuando leía Y valoraba El bello paraíso Que era el Atlántico Siempre aparece un final Donde la inconsciencia Y la soberbia humana Lo destruye todo Siempre esa cuestión De querer dominar al otro Trae consecuencias fatales Pero nunca aprendemos A manejar Continúo su viaje Y me voy Y me voy a la civilización Mayo Con esa relación Tan íntima Que mantiene Con lo que ellos Tenían Explícitamente En las profecías Será por vivir En una isla Uno en su viaje Siempre recuerda El mar Y sus colores Pero también El desespero De la equivocación En la dirección A tomar Pero eso Es la vida misma Las decisiones Que debimos tomar Y no tomamos La vida en el Loira Fue calurosa La hoguera Siempre lo es Y nada suele cambiar Ni ayer Ni hoy Por eso Se castiga Quien se le ocurra Pensar O ser diferente Y tengo que añadir Y si es mujer Aún El castigo Es superior Inglaterra Si fue diferente Cada ser Que se cruza En tu camino Lo hace Por algún motivo Pero es que En el día a día Eso acontece igualmente Las cosas Inesperadas Esas cosas Que nos llegan Y no sabemos De dónde van Ni de dónde vienen De lo contrario El debate Es que sólo Generamos Incomprensión La suerte Y ahora Lo hablaba Con Martín Es que Cuando tú viajas Abres fronteras Cuando abres fronteras Valoras lo que tienes Y valoras A quien quieres Por eso En un viaje A Francia Yendo a tú Conoces A su amiga Juana Juana Que para ella Es su amigo De tal manera Que mirando A una simple Armadura Uno es capaz De entender Que las cosas Ocurren Y ocurren Porque ocurren Porque lo simple A veces Aunque puede pasar Inadvertido Suele ser lo mejor Que nos pueda pasar Y no es que seamos Simplistas Sino que en lo simple Buscamos Muchas veces Nuestra propia identidad Vivir como un monje No fue vida De buen gusto Por eso La importancia De perder el miedo Para empezar a vivir Y cuando cambias De siglo Y vives Y mueves En el 16 Generas consecuencias En donde Cada uno Queremos trasladar Nuestro propio aprendizaje A nuestros sucesores Cuanto nos Gusta siempre Intentar Que aquellos Que queremos Y que con nosotros Viven No vivan lo mismo Que nosotros vivimos Por el aprendizaje Que ya tuvimos Pero ya se dice Que en cabeza propia Nadie es capaz De aprender Por tanto No hay nada Como poderlo vivir Y volverlo a contar Porque cada uno Tiene que contar Sus historias No hay ningún libro Que dé instrucciones Y que al mismo tiempo Sea capaz de corregir Las cosas Que nosotros Podamos hacer Y quien nos Y quien nos dio La libertad De la lucha Clarísimo La revolución Francesa Esa nos generó La alegría De luchar Especialmente Luchar por lo que Uno cree Porque cuando uno Lucha por lo que Uno cree Aunque el objetivo No lo consiga Al menos tiene La identidad Y la ética De poder hacerlo Por unos principios Que nos llevan A encontrar Especialmente Algo que Tiene incluso Que ver mucho Con la salud Esa salud emocional Que muchas veces Abandonamos Y que probablemente Es la primera salud Que perdemos Por eso es tan importante Acordarse de ella Continuamente Con Martín Comprendió Que era necesario Evitar caer En la tentación De vivir Por un objetivo Y dejar De disfrutar El día a día Cuanto nos perdemos Buscando Lo que el valor No tiene Y abandonamos A la gente Que tenemos alrededor Y solo Igual que decía Henry Vecchio Que la libertad Y la salud Se parecen Solo la valoramos Cuando la perdemos Así que Es necesario Salir Pero no olvidar Nunca Lo que tenemos Alrededor Porque al final Es el tesoro De la familia Lo que nos permite Que construyamos Un mundo diferente Y un mundo Donde si existe El debate De la unión Normalmente Encontramos El mejor beneficio Vuelve a la tierra Y el lanzarote La isla del fuego Hace que ese crecimiento Personal En una barca Justo a todos A unos amigos Le permita Estar a flote Cuantos de los que Nos llegan Continuamente Las dificultades Que encuentran Se quedan En el camino Y la noticia Todo el día Es noticia Pero ya no es noticia Porque ocurre Todos los días Y con Sara Aprendió La capacidad De generar belleza Armonía Sin que los recursos Brinden De ese fuego Tan maravilloso Que es la vida Sacar lo mejor De cada existencia Vivir con dignidad Y no enfrascar Más en sentimientos Perdidos Pero especialmente Poner amor En lo que uno hace Porque cuando pones amor Hasta el pan Sabe distinto Así que cuando uno Intenta hacer amor En todas sus manifestaciones Lo normal Es que uno sea Luz Y uno es luz Para sí mismo Y para los que le quieren Y uno pueda querer Y cada uno averigua La vida que ha vivido En esa dualidad Y en ese recorrido largo Que hace ir por la vida Aprendiendo en todo ese movimiento La vida real No es muy diferente Todo lo que se visibiliza Tiene mucho que ver Con lo que cada uno De nosotros busca Y está claro El pesimismo Genera enfermedad Y el optimismo Es capaz De abrir camino Ayuda a continuar Por eso la necesidad De vivir como realmente Siempre hemos querido vivir Sin olvidar el contexto Donde nos movemos Ni a la gente Que nos acompaña Y no se vive más Por tener más años Sino por vivir El tiempo Que nos toca vivir De acorde a nuestra manera Y la forma de entender De ser Y de estar Por eso Y parafraseando A mi amiga Irene Coincido en la realidad En esas vidas Por ella mi vida La vida se puede convertir En una lección muy dura Cuando nos alejamos El tiempo del amor Muchas gracias Aplausos Esta novela tan chula Que has escrito Bueno me presento Soy Isabel Montes Editora fundadora De la editorial Descontinations Una editorial Que nos busca Es descubrir Nuevos talentos De la literatura Y la verdad es que Aquello que me propuse En aquel momento Lo estoy Consiguiendo Y con preces Una de esas autoras Pues la tenéis aquí Presentes Bueno De entrada Quiero dar las gracias De Edificio Humanidades Por abrirnos las puertas Para hacer esta presentación Que supongo Que bueno Yo no he visto la sala Pero debe ser preciosa Enhorabuena Irene O sea que gracias A Irene Por la confianza Que has depositado En mi trabajo Y en mi grupo Y a todos y todas Las asistentes Que estáis aquí Acompañando A esta nueva Estructura En poder Madre mía Lo que vamos a sacar De esta mujer Llega esto Madre mía Bueno ¿Cómo conocí a Irene? Yo Creo que podría escribir Un libro De De cómo han llegado a mí Los autores De esta casa Este libro Que vais a Estar Que vamos presentando Y aquí Tiene ese punto Como hacia ese punto Especial Pues yo creo que Mi editorial También lo tiene Porque un buen día Como escritora Decidí No me gusta el mundo De la que está Voy a crear algo diferente Y sin tener más Que la de la creatividad Mis autores Van llegando De una manera De una manera Irene llegó Con una persona Con Pilar Que es una chica Que yo Personalmente La conocí Hace años Por otros temas No es Es escritora No es autora De la casa Sin embargo Hay un contrato De una manera De una manera De ilusión Que llegara Por esa recomendación Entonces Un buen día Irene Según se contaba Conmigo He hablado muy bien De ti Pilar Cuero Y esto para mí Me queda de ilusión Que estos escritores Lleguen a mí Por diferentes días De diferentes formas Pilar Y Irene llegó Por una recomendación De Pilar O sea Que más que di No el poder Sería Cuando yo Mendo un nuevo Escritor A la editorial Siempre pido Lo mismo Pido Un poquito La biografía Para poder Un poquito En su propio La sinopsis De la obra Y las primeras Veinte páginas Porque pasa Que el libro De Irene Ha sufrido Una reina La morfosis Que ya Explicaremos Un poquito Entonces Claro He de reconocer Que esas primeras Entrevistas Que tengo yo Con mis autores Me dicen mucho Porque Si yo hubiera Recibido Simplemente Sin hablar con ella Esas primeras Veinte páginas Hubiera pensado Hubiera pensado Madre mía Qué caos De ideas Que tiene esta Pilar De la fe Pero Gracias a que Hicimos esa entrevista Y que me explicó Lo que hay detrás De este maravilloso libro Pues fue cuando ya Dice que esto Me interesa muchísimo ¿Por qué? Porque tenía un libro Totalmente diferente A lo que hemos editado Hasta el día de hoy Soy una Creyente Que ferviente Depende De todos estos temas Estoy segura Que hay vidas De lo que generamos Y todo Pienso en esto Y la verdad es que Tropezarme entre este libro Con este autor Fue para mí Una gran ilusión Porque disfruté muchísimo A la hora de Ayudarla A pulir el libro Y dejarlo Por lo que es ¿Qué me gustó De este libro? La forma de mostrar Una realidad Que para muchos No existe Parece que esto es un libro ¿No? ¿No somos reencarnados? ¿No somos reencarnados? Bueno Yo sí que creo En la reencarnación Y tanto lo suelo También otra de las cosas Que me fascinó Fue que ella Ha hecho muy hábilmente O sea Ha hecho un paseo Con eventos históricos Dentro de nuestro mundo Es apasionante Y nos ha ido llevando A este viaje En el tiempo Sin necesidad De descubrir Que no es una máquina En el tiempo Simplemente Perdidos Entre las páginas De este libro Y otra de las cosas Que me ha ayudado Con entender Que si hay un porqué A las cosas Que no entendemos Yo estoy segura Y cuando yo Cojo un libro Y ya Lo pongo a editar Siempre hago una tutoría Siempre hago una tutoría Previa Para ayudar al escritor A mejorar A cumplir A que este libro Esté En lo mejor posible En el caso Que esté Por tanto La protección Con ella Fue un libro Porque A parte de hacer Esa tutoría De entrarme como editora Que te vale Que esto es lo que tenemos Que enfocar De cada lector Yo disfruté muchísimo Con esas historias Que he encontrado Y también Yo voy haciendo Un análisis personal Que este libro Cuando lo hagáis Y lo leáis Vais a ver esto Vais a entender Este punto final Y comprender Que si hay un porqué A las cosas Que no entendemos ¿Cuántas veces Nos decimos ¿Por qué te meten Cámara suerte? Bueno Pues yo creo Que con este libro Que vais a empezar A entender El porqué De esas cosas Y esto además Por eso Me apasionó Además de ser un libro Que entretiene Que disfrutas leyéndolo Te va a hacer remover Te va a hacer pensar Y yo creo que Es el punto clave De a más o más De una gran duda Que te hagan pensar Que te hagan recargar Trabajar con Irene Para mí Ha sido brillante Porque Irene Bueno Si no lo aportéis Yo Supongo que como trabajadora Tal cual he visto yo Es una persona Súper Eficiente A mí me encantó Sus ganas De Trabajar Pero fui consciente Del tormento La tormenta de ideas Que me manda Y como Ya fluían Esas creatividades Esas ideas Dentro de su cabeza ¿Cómo lo plasmo? ¿Cómo lo plasmo? ¿Y cómo hago? Que se comenta un libro Que se pueda leer bien Para mí fue un gran reto Pero fue apasionante Para trabajar con ella Para la gente Y ella Yo entiendo Pero esto ya Que no entiendan No lo pueden Vamos a poner Muy doble Pero fue algo curioso Porque Después de Después de trabajar con ella Por un día Que me llaman Que me llaman Y me dijo Mira Isabel Me he cargado La mitad Porque es que no sé Y a mí esto Pues digo Bueno Pues si de esa edad Que tiene que ser así Ese trabajo Mano a mano De un escritor Es el mayor regalo Que una edictora Puede tener Es el escritor Se fonda en mis manos Para que me permita Ayudarle Me encantó ayudarla Me encantó poner Orden en esa mente Guiarla Por el difícil Mundo de la literatura Ser escritor Es mucho más Que involucrar Unas ideas Que tú tienes Estable formas Y hacer que tú Y tú le importe Y sienta Lo que tú estás buscando Y yo creo que en él Lo hemos conseguido Después de un trabajo Lo hemos conseguido Y tenemos Para la vera En él Soy luz en el amor Memorias de aire Para mí Es uno de los imprescindibles Unas lecturas imprescindibles Que hay que leer No solamente Por ese paseo Que nos da Por ese mundo de la historia No solamente Por lo que nos explica Y por lo que nosotros Podemos retratar Sino que estoy segura Que cuando lo veáis Vais a disfrutar Pero Os va a remover También la conciencia Vais a ver Vais a encontrar Respuestas A esos porqués Que no entendéis Yo desde aquí Irene Lo único Ojalá Pudiera estar ahí A tu lado Para darte un abrazo fuerte Y desbloquear De la isla Un poquito Porque entre pandemias Y todo La verdad es que Los viajes Se han cortado Un poquito las alas Ojalá Pudiera estar ahí Contigo Que llegara Al momento De ese abrazo Pero desde aquí Desde Barcelona Darte las gracias Por tu confianza Por apostar Por mi proyecto Por permitirme En invitarte Y yo desde aquí Te deseo Todo el éxito Que lo he traído Así que Por mi parte Listo Te doy el destino Para que tú Le expliques A todos los que tenéis Allí Delante tuyo Lo que hay De tu destino Un beso Muy fuerte Muchas gracias Muchas gracias A todos Gracias a todos Por estar presente Muchas gracias Maricarmen Por Primero con las palabras Y también Por mirar esta oportunidad De presentar esta obra En mi obra En esta casa Y claro Que le repasamos Tantísimo tiempo Muchas gracias Antonio Por tus palabras Ahora comprende Porque lo elegí Además es fácil Lo unir no sabe Decir que no Ya luego Se lo preguntaré A mi mujer Qué despacio Bueno Muchas gracias También a Isabel Por aceptar La edición De mi libro Y también Por ayudarme A que esto Se convirtiera En una novela Porque esto Era un ladrillo De los Bracis Así que Gracias a Isabel Esto es Un valle de barrio También muchas gracias A mi marido Paco Por su paciencia Infinita Y por que me apoye En todos los proyectos Que se ha quedado A pesar de que Esa es Un valle de barrio Muchas gracias También a mi familia Por aguantarme Un año Por lo menos Hoy no lo hablo De los mismos Y gracias a mi amiga Que hoy no puede estar presente Que se pasó ¿Pero qué significa? Ahí va Yo llevo años Prendido a interpretar Los sueños Y sé que cuando Esté yo con mi sangre Esa característica Es una información Muy valiosa Para mí Empecé a darle vueltas Y no sabía Lo que significaba Pero Me llegó a la idea De que voy a hacer El título de un libro En ese momento No fui consciente De que se ponía Una condición Si es Tu luz En el amor Tenía que cumplirse Con unas condiciones Para alcanzar Un objetivo Yo no fui consciente En el primer momento De esta condición Yo he trabajado Este libro Muchísimo Muchísimo Yo no sé Cuántas presiones Tenía Y cada vez Que yo cambiaba El libro También me transformaba Yo Ya les digo Al principio Este era un ladrillo Y ya Poco a poco Se ha ido haciendo Más legible Y mucho más llevable Al final Comprendí Que se había cumplido La condición Y por fin Descubrí el mismo Soy yo De una manera 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 Que empieza su obra Con una trama Con unos personajes Yo empecé La casa Con el tejado Y primero Tuve La idea Del título Y lo siguiente Fue La idea De la cubierta No soy así Un día después De haber soñado La frase Pasé por la gaja Y había una lucha Espectacular Una luna llena Preciosa Y literalmente Me tiré del coche Con una ropa Con la cámara Y cogí el antro justo En el que El tritón En la obra De Manolo González Tenía la luna Cogida Daba la impresión De que había atrapado La luna Cuando vi La foto En el ordenador El canta cubierta De mi libro Libro no había Pero había Pero bien Y el mensaje Que a mí Me transmite Esta 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 cubierta Es Que a veces Lo que nosotros vemos No es lo que parece Lo que parece A ver Lo que vemos A veces No es lo que parece Tuviste suerte De pillar Justo la foto ¿Qué va a encontrar El lector? ¿Qué va a encontrar Él? Pues encontrará Las aventuras De un ser de luz Llamado Aine Que un día Decidió encarnar En el planeta Tierra Para acelerar Su evolución Lo que en un principio Comenzó Como una prueba Fascinante Poco a poco Se va complicando Aine alegremente Decidió entrar En el juego De la dualidad A mí me gusta Más llamarlo El juego del olvido Porque una vez Te olvidas Absolutamente De todo Te olvidas De quién eres De todo Y le mantiene Atrapado En este juego Muchísimo tiempo Comienza entonces Un ciclo de estarmación De que no recuerda Cómo salió La única oportunidad Que tiene Para acabar Este juego Se llama a él Su actual estarmación A él le va instalando En la cabeza De él Memorias Que son solo Retazos De su vida Si Ir Con esas piezas Consigue armar La imagen Igual del cuble A él Poder Comproviso Su Soto Vaya dramar Inventante ¿No? Oye Pero Aproveito Ahora que estamos Aquí ¿Habían más Historias? ¿Habían más Historias De De momentos Históricos O las que Salen en el libro Eran las Únicas? Hay más No me daba tiempo A poner más Saber Que las hay compromiso Pero había más O sea Podrías haber ampliado Vale Muy bien Muy bien Muy bien Vale ¿Qué momentos históricos Aparecen? ¿Qué Las Se Aunque ya Antonio Ya los ha repasado Muy bien Uno era crucial Para la humanidad Y otro Para el propio Personaje Podemos vivir Junto a Ines Los últimos días De la Atlántida Y las consecuencias Que traería Para el personaje La época Del rey Sargón En la ciudad Estado de Acá Hace unos 4200 años La finalización Del calendario Maya Y el compromiso De esta gente Por transmitir Lo que leían En las estrellas Las consecuencias Del santo Enquisición En el valle De Loira La Inglaterra Del siglo XIV La hermandad Rosa Cruz La colonización En América Y la conversión Al cristianismo En los nativos Una vida En el siglo XVI La revolución Francesa En 1789 El descubrimiento De la vacuna Contra la rabia En el siglo XIX Y la última Elección volcánica De Lanzarote En 1822 Qué lindo ¿Eh? Supongo que De documentación Bastante, ¿no? Para creerlo en todo Alguna Alguna ¿Qué te gustaría conseguir Vivir en este libro? Pues me gustaría Que podiéramos acercarnos Al tema de las reencarnaciones Como una posibilidad real Y no como una ficción Y perder el miedo A la muerte Y verla como una oportunidad De hacer en otro plano En nuestra sociedad Desgraciadamente Nos acercamos a la muerte Con mucho miedo Con mucho dolor Y es un tema tapón A mí me encantaría Que la viéramos Como algo natural Porque es lo único Verdadero Que hay en este mundo Nos vamos a oír todos Y me gusta Este libro Lo que va transmitiendo A él Es un mensaje De esperanza Nada acaba con la muerte Todo lo contrario Es un comienzo Un nuevo comienzo Y ya no me queda Mucho más que decirles Sino que disfruten De la misión de Aine Y de un colapso Y de una animación Con los periódicos Históricos Con los que va pasando Y por los lugares Muchas gracias a todos Y a todos Ya no tengo nada más Un comentario Aquí tienen la página De Aine Luz Pero me la cerraron No sé el primer día La que leé La que leé Para que cualquiera Que quisiera Mandarme un comentario O alguna pregunta Pero no sé Que hice mal Que me la cerraron O sea Yo intentaré abrir Otra página Intenté que fuera El nombre O sea Soy Luz en el amor A morir de ahí No me he dejado Lo más parecido Fue eso Pero Me la cerraron Yo no hice nada Se lo juro Me la cerraron Y intentaré abrir otra Tampoco pensé yo Muy difícil Con la muerte Mire, ya Ya iremos haciendo cositas No te preocupes Lo importante es que los lectores Lo lean Pasen esas reseñas Que es súper importante Que una lectura Tenga reseñas Y que yo estoy segura Que las que vas a recibir Te van a llenar de ilusión Como a todos los escritores Yo creo que Irene se me dé Un aplauso Muy fuerte Gracias Muchas gracias Muchas gracias Te vas a continuar Bueno, ahora lo importante sería Si alguno de los asistentes Quisiera hacerte alguna pregunta Que quieran hacerte A ti Bueno, a quien sea Que disparen esas preguntas Y que contestes A ver A ver qué dice Está todo claro Si lo he dejado clarísimo Yo no he sido quien ha cerrado la página Lo digo porque si la deja abierta No la pongo a parir Son bromas Irene, solo te quería preguntar ¿Te acuerdas cuando te dije Tienes que hacer un libro con esto? ¿Te acuerdas? ¿Hace unos años? Sí ¿Qué iba a decir a ti Que tuvieras que lograr? Es que yo Mi primer bloque de seis Lo leyeron determinadas personas Entre ellas mi prima Y mi profe de Taichí también Leyeron mi bloque de doce por lo menos Y claro Yo en ese momento Lo quería hacer en abierto Y que nadie lo tuviera que comprar Pero A Seda Cris también Ella no lo pude colgar Fue justo en ese momento Y parece que me decían No, no Tienes que hacer un papel Te guste o no Y en el bloque Me encanta Felicidades ¿Alguna cosita más? ¿Ya que estamos en morir? Que Tú dices que era un tocho ¿Cómo lo dices tú? Un ladrillo Yo me lo leí en un fin de semana Sí, también se lo leyó en un fin de semana Me encantó Se lo leyó en un fin de semana Ese ladrillo como tú dices A mí me encantó O sea que Este va a ser maravilloso A ver Para que la gente entienda Mi primera versión Yo ponía toda la teoría que me sabía Y claro Pero ella fue valiente Se lo leyó en un fin de semana Bueno, yo sí tengo que decir algo Y esto ya te lo comenté Irene En su momento No tiene nada que ver Cuando tú empiezas esa introducción explicando A cuando saltabas a escribir Los momentos Entonces había un cambio de ti De registro como escritora Increíble Es como si esos bloqueos Fuera Y pum Soltaras las historias Pero fluyendo de maravilla Entonces había ahí ese pequeño O sea, el enlace no encajaba Pero las historias sí Entonces era simplemente Fluir esto Bueno, eso te voy a explicar el porqué Porque la teoría la redactaba Mi lado izquierdo del cerebro Y la primera la redactaba El lado derecho Parece que es una tontería Pero es Es que es un cambio O sea, te metías en las historias Y ya era por lo único Ese es el lado derecho El derecho del cerebro Y a mí me domina un poco más el izquierdo No sé si hay ¿Alguna cosita más? Bueno, sí Que no está en Acceda Acceda aquí Pero será el catálogo de la biblioteca Sí, sí, sí Ya, más adelante De todas maneras ahí están Si mira el libro Mi amiga Ima se lo pide el catálogo Sí, sí Una cosa Yo le he avisado a la policía Que ahí no sale nadie Si tú tienes Vamos Voy a ir Claro Ahora Tengo ahí una golosina Para que se entretengan Y saludarlos Lo que voy yo Atentamente a cada uno En lo que firme Pues nada Irene Disfruta de este momento Desde aquí Que no sea Quiero dar las gracias Una vez más A todos los que te están acompañando Este es un momento Es un momento especial Segurá Que la gente se comprendió Divítalo con cariño Y disfruta de este momento Mándame 80.000 fotos Por favor Lo pueda Lo pueda documentar Un momento Oye Antes que nada Quiero darle también La gracia a mi motógrafa Por favor Vos dores bien En esta casa Gracias 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 Pues venga Miren Yo con mi parte Desconecto esto de aquí Simplemente enviar Un abrazo fuerte Disfruta ahora De este momento De firmas Y de dedicar Este libro Y esto Acaba nada más Así que venga Vamos a por ello Un beso muy fuerte Para ti Y para los poderes Oye Gracias 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 por ver el video.